Adriana Rosique apareció unas semanas después de que falleciera León Cerment en su domicilio bajo un presunto suicidio. Pero a través de las cámaras de seguridad pudieron darse cuenta que había varias inconsistencias en la declaración de los testigos, había varias inconsistencias en la declaración del hijo y que también habían entrado tanto el hijo como dos personas más al domicilio de Adriana Rosique el mismo día en el que la encontraron muerta en su casa. Este realmente está terrible, terrible que haya pasado en la Ciudad de México justo cuando Mancera acababa de decir que todo esto era un efecto cucaracha y que nada de la inseguridad que se estaba hablando era verdad. Ahora, no queremos hacer esto más amarillo de lo que es, 46 heridas tuvo en su cuerpo el cineasta, 12 de ellas fueron mortales. Y sí, así es, parece ser que el culpable es el hijo. Es increíble, o sea, ya no te sientes seguro ni en tu propia familia o cómo va a estar ahora la situación, vamos a ver cuál es el debido proceso, si se siguen dando las investigaciones. Como dijimos, esto se dio gracias a que había varias contradicciones en la declaración del hijo, también que cuando el padre fue agredido el hijo no actuó de la manera correcta. Pero yo también me pongo a pensar cómo actuaría si ves a un familiar tuyo siendo atacado. Yo creo que haces todo, todo para ayudarlo y para intentar mejorar la situación y salvarle la vida. Y al parecer encontró la policía y la Procuraduría General de Justicia de la República varias inconsistencias en el actuar del hijo cuando fue la agresión. Eso es terrible, todavía no es, todavía no se acaba la investigación, sin embargo estaremos informándoles qué sucede. Nos parece una de las notas más macabras y siniestras que hemos dado en el programa. Y bueno, aquí María José nos están diciendo que por qué seguimos con las notas amarillistas. A ver, Jera Ibarrola, ¿no? A ver Jera, estas noticias, estas notas que tú llamas amarillistas, son las noticias que reflejan la realidad de esta ciudad. Nosotros no inventamos, si puedes tomar cualquier periódico del país, este asesinato está en las portadas de todos los periódicos porque es relevante. Nosotros hablamos de lo que es relevante, puede ser amarillista o no, pero es lo que es relevante. Y también de lo que la gente está hablando en redes sociales. Al final nosotros estamos transmitiendo desde las redes sociales y queremos tocar qué es lo que está hablando para recopilar mucho la opinión de todo lo que están comentando en estos momentos. Y también, bueno, obviamente respetamos que es un acto trágico, que es un acto de infundidad. Y nuestras condolencias para los familiares y los amigos de la familia Serment-Riosique. ¡Gracias!